Y en esta oportunidad junto a Carlitos Ollaveira, un gran competidor que tenemos en el medio de alterofilia, de levantamiento de pesos. Y bueno, ya sabemos que Carlitos en otras oportunidades ha logrado importantes reconocimientos, primeros lugares en campeonatos nacionales e internacionales, varios récords nacionales, que no es poca cosa. Y en esta oportunidad va a estar disputando un pan americano que se va a estar realizando en la ciudad de Piriápolis. Así que bueno, le pedimos a Carlitos un poco que nos cuente cómo se viene preparando y cómo se viene dando todo para estar participando de este gran evento. Primeramente, buen día a todos y el agradecimiento a todos los presentes que siempre nos están dando la oportunidad de estar contando un poco de las actividades que vamos teniendo. Nuestros atletas de esta modalidad, que no es muy conocida acá en Río Branco, pero ya hemos tenido la oportunidad de hacer torneos acá en la ciudad, como un torneo nacional que fue el año pasado. Y somos la totalidad de cuatro atletas que vamos a estar representando a Río Branco y a Uruguay en el torneo pan americano, que va a ser realizado en la ciudad de Piriápolis, acá en Uruguay, donde van a venir todos los atletas de toda América, o sea, es el torneo más importante a nivel continental. Y tenemos la oportunidad que va a ser realizada en nuestro país. Vamos a estar representando a Uruguay, que son un total de 40 atletas, y acá de Río Branco son dos chicas, Alessandra Amieres y Vanessa Morales, que son actuales campeonas nacionales en sus respectivas categorías. También va a estar Martín Toledo, que es campeón nacional a nivel junior, y yo también va a estar compitiendo el mismo día, los mismos días junto con ellos, y vamos a ver si podemos traer los mejores resultados posibles dentro de ese torneo, que es un torneo muy importante y de alto calibre a lo que es la modalidad. Las cifras que han marcado en los campeonatos nacionales han sido muy buenas, de hecho hay varios que son campeones nacionales. ¿Esto se debe a qué? Porque precisamente hablamos que Río Branco a nivel de población en Uruguay puede ser muy escaso y justamente tener resultados nacionales importantes nos llama a pensar qué es lo que ha sido el principal factor de que se marquen estos números. Yo creo que sin duda es el trabajo, el trabajo a largo plazo, es lo que lleva a ellos y tanto a mí a tener los resultados que hemos obtenido. Sin duda el trabajo a largo plazo y después la disciplina de ellos es lo fundamental y lo que les ha llevado a lo más alto. Y seguramente pienso yo que todavía no han tocado su techo a nivel deportivo, entonces los logros van a seguir viniendo y creo que va a ser el primero de varios torneos internacionales que les va a tocar a ellos. Yo tuve la oportunidad ya de venir competiendo a nivel internacional, ellos van a ser el primer torneo de ellos, les va a servir muchísimo para adquirir experiencia, pero creo que a su vez van a traer muy buenos resultados. ¿Qué edad tienen los deportistas? Martín es el último año de él y Junior, o sea tiene 23 años y ya tanto Alexandra que tiene 25, 23 me parece, compite en la categoría Open y Vanessa Morales tiene 41, es categoría Master 1 pero va a estar compitiendo en la categoría Open, o sea va a tener una dificultad mayor aún todavía porque va a estar compitiendo con gente de la categoría que es más difícil que la categoría abierta. ¿Debido a qué va a competir en otra categoría? Por la exigencia, la exigencia es mejor y entonces le sirve mucho más a ella a nivel deportivo y para el currículum de ella deportivo le sirve mucho más como exigencia competir con atletas de más alto nivel y seguramente va a estar peleando a la altura. Muchas gracias al municipio, a Cristian que hoy nos pudo estar presente, a Mauricio encargado de la Secretaría de Deportes, a vos Alex Sader que siempre nos están dando unas manos y a todo el grupo de trabajo de ustedes que ha sido excelente siempre con nosotros a la hora de dar el apoyo fundamental a no solo a nosotros en esta modalidad pero a todos los deportistas de aerobranco. Muchas gracias. Gracias. Gracias.